¿Cuáles son los mejores juegos que van a estar siguiendo para Nintendo Switch en el mes de abril? ¡Vamos allá! Darksiders War Master Edition Va a salir para Nintendo Switch el próximo 2 de abril Este juego es un action adventure hack and slash por decirlo de una manera El juego está bien chévere, pero es un jueguito clasificado, mature Por lo que la historia y el contenido de juegos es bastante fuerte Así que va a estar siguiendo para el 2 de abril para Nintendo Switch Lo recomiendo porque el jueguito está bien chévere Es un port que había salido anteriormente en otras consolas incluyendo Nintendo Pero ahora lo están trayendo nuevamente para Nintendo Switch Para que este público lo pueda aprovechar y lo pueda jugar Pero que conste que el jueguito es fuerte, ¿ok? ¡Seguimos! Nintendo será ingenia para siempre hacer cosas diferentes Y esto lo vamos a ver en el nuevo kit del Nintendo dado Se llama Nintendo Labo VR Kit Este kit básicamente le provee una experiencia diferente al jugador Que construye cosas con las cajas y toda la cosa Pues ahora lo puedes hacer en formato de VR Y está bien chévere porque en el trailer muestra Como se pone Nintendo Switch pero se divide la pantalla en dos Como solamente ocurre por ejemplo con los VR cuando lo usamos con los smartphones Y está bien chévere la dinámica que estén haciendo con este tipo de conceptos Así que el Nintendo Labo VR Kit sale el 12 de abril Va a estar disponible, el que le guste, tú sabes ¡Vamos a meter manos! Final Fantasy X X2 Sale para el 6 de abril Este juego, ¿verdad? Es un port, ¿verdad? Es un jueguito que ya es bastante viejo Es bastante viejo, es un jueguito que ya salió anteriormente, ¿verdad? Es como por ejemplo The Ops of Xperia Que había salido para otras consolas anteriormente Pues este juego fue igual Ahora bien, lo van a portar para el Nintendo Switch Ya que Square Enix está dando un support masivo a la máquina Riendo toda la colección de videojuegos de ellos Por ejemplo de Final Fantasy Los han traído todos, ¿verdad? Para las consolas Como por ejemplo Final Fantasy 7 Que salió en estos días En verdad, un saludito para ahí papi Yo sé que estás jugando y ya no ves mis videos Ya sabes que Final Fantasy XX2 Este, sale para el Nintendo Switch el 16 de abril Y el poquito está nítido De jugar videojuegos Que va a consumirle muchas horas Y que quiera jugar bastante Y aprovecharle la inversión Para la Final Fantasy Es en la que El famoso juego de Cuphead Sale para el Nintendo Switch el 18 de abril Este es el esperado port Que tanto se había rumorado Que Microsoft, ¿verdad? Lo iba a lanzar, ¿verdad? Que viene de Microsoft Y lo iban a lanzar, ¿verdad? Para acá, para el Nintendo Switch Y fue confirmado en el pasado En Indie Direct Y fue una sorpresa para muchos Así que este jueguito es bien difícil O sea, el jueguito es complicado, ¿ok? No quiero que rompas los Joy-Cons molestos Un vez el Switch porque en verdad No pudiste pasar el juego Cogelo con calma, ¿ok? Hay que cuidarlo Déjame decirte Este juego inicialmente Va a salir en formato digital Pero luego se espera Que saque en formato físico Según fue confirmado Por los desarrolladores Así que es cuestión de nada De esperar a que saque físico Si lo quieres comprar físico Y si lo quieres digital Sale el 18 de abril Seguirá Y uno de los juegos Que verdaderamente impresionó muchísimo De que cuando De cuando fue anunciado Que verdaderamente No Yo no me esperaba Que fuera a lanzarlo Para el Nintendo Switch Pero que qué bueno Es el juego de Mortal Kombat 11 O sea Este juego Ok, vamos a hacer un par Vamos a hacer un disclaimer Este juego está Es hardcore, ¿ok? O sea Tú me entiendes Mortal Kombat 11 Es un jueguito bien gráfico Este, obviamente Es un jueguito fighting Que desde que nace Salieron inicialmente En el Super Nintendo En el 1995 92 Por ahí Pues obviamente Se ha caracterizado Por ser gráfico Lo que tiene que ver Con la dinámica De las peleas Entre ellos Y verdad Los famosos fatalities Pero Este va a salir Para el Nintendo Switch Y está chévere Que lancen este tipo De juegos para la consola Porque verdaderamente En el Nintendo Switch Nos tenemos también Usuarios Que somos unos trentones Ya, ¿ok? Juego a Pokémon Y llevado El punto con esto Que quería llevarle Que el jueguito está bien chévere Pero que es bien gráfico Por ende está clasificado Mature Y es bien importante Que cuando lo vayamos a ver Con los kits Pues un poquito de mesura ¿Verdad? Tratando de no hacer Las cosas gráficas Tan gráficas Para que, ¿verdad? Este, aunque Yo sé que En las películas Se ven cosas peores Pero Por lo menos, ¿verdad? Este, siempre lleva La conciencia De verdad que son jueguitos Para adultos Y pues, ya saben Y es que tienen 18 años Y yo veo truco, ¿ok? Déjame decirte Y es que tienen 18 años Para jugar el juego Eso, ¿ok? Juego Hemos llegado al final Este video Espero que les haya gustado Estos son los 5 juegos Que en mi opinión Son los mejores Que van a salir Para Nintendo Switch En el mes de Amir No olvides Suscribirte a mi canal de YouTube Importante que te suscribas A mi canal Por favor Te guía De que estoy bien poco Llegamos a los 700 suscriptores Así que Cuento con tu apoyo De igual manera Este, no te olvides Darle like al video Darle like a mi fanpage En Facebook Y Seguirme en la página De Instagram Este Esto es un listón Y de igual manera Este Si te interesa la ¿Verdad? Alguna t-shirt De parte de Karian Gamer Este La puedes conseguir en TeePublic Este Slash User Slash KarianGamerPR Y de esa manera Continúas apoyando acá ¿Verdad? KarianGamerPR Para poder echar pa'lante Y seguir con todos los proyectos Que tengo en este canal Así que gente Como siempre Los quiero Los dejo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!